El amor de un hombre es más sincero que el amor de una mujer porque para que una mujer ame a un hombre éste tiene que tener varias cualidades en primer lugar dinero, estatus, nivel social, posición porque una mujer antes de buscar que un hombre la ame lo que busca es que le pague sus facturas, sus lujos por eso rara vez una mujer se fija en el que vende hamburguesas en una esquina siempre le llama la atención el señor de la Hilux o el que tiene un cargo en el estado sumado a eso también buscan que el hombre sea atractivo muy diferente al hombre lo que el hombre busca de una mujer es una sola cosa que le guste, es todo, que le guste si lo atrae ya es suficiente, se va con todo y tenis no importa si es la cajera de McDonald's o la que vende hamburguesas en una esquina es todo, le gustó el tipo puede ir a una montaña y buscar una flor de barranco traerla y hacerla a su mujer y compartirle todos sus bienes a cambio de nada, simplemente le gustó, es todo un hombre ama a una mujer a cambio de nada no representas económicamente nada para mí y así te amo en la mayoría de los casos la mujer solo necesita algo así chiquito, algo, algo para enloquecer a un hombre y que ese hombre la ame con todo y le comparta todos sus bienes ¡Gracias!